redes sociales como me gusta a mi a fondo como siempre jueves 18 de marzo frío en Carlos Paz, no digo fresco eh, digo frío, porque está frío en Carlos Paz, gracias de vaca tranqui, tranquila ahí está calentito Julio Enrique Migrino, cómo anda hermano? muy bien, muy bien, con su campera del Baselmulich, Baselmulich, Teutón que le ganó 2-1 al Alasio, ay no estoy, todo bien? todo bien, está flaquito, bajé algo de peso de la actividad, sí, sí, un poco de peso, pero estoy bien, sí, sí, estuve haciendo ejercicio y todo, pero bien, bien, cuántos años se puede saber? mi edad? decilo, decilo total, te voy a decir seguramente que es... 66, 66, me estás hablando en serio? en serio, sí, te iba a decir 58 o 60, ojalá tendría un poquito más de resto, disculpa que la confianza no es viejito, pero estás cromado, no pasa nada, todo bien, está espectacular, va a vivir hasta los 105, no, sí, una vez dije sí, jodiendo, pero bueno, en broma, espero que lo que me quede pueda hacer lo que guste, se sabe que, a ver, se sabe que tenés mucha actividad física y el laburo te lleva a eso también, no, el laburo personal tuyo, pero, ¿te cuidás en las comidas? sí, quizás antes no, ahora, ahora mucho más, me alimento lo necesario y trato de estar bien y consumir lo que, salvo un fin de semana que por ahí un poquito de más, de más, de más, de más, una sábado y eso, pero, pero bien, pero bien, trato de cuidarme y reservarme. Bueno, ya empiezan a comentar a la familia Perlo que son 47, ¡Julito! Un abrazo grande, Costi a Perlo. Son geniales, la familia es, los quiero mucho a todos, sí, sí, son grandes, aparte, están muy conectados con los míos, también, como te comentaba, fuera de, de esto, de que Dani es, preceptora de mis nietas, muy amiga de, de mi hija, bueno, por eso, la quiero mucho también, y los quiero a todos, bueno, con Luchi ya tenemos 11 años de estado, bueno, vos nos viste cuando estábamos con la selección y eso, pero entrenaba, entonces, hay una relación muy, muy especial, con todos. No solamente Luciano Perlo, es un excelente arquero, es más, el otro día compartí, ¿viste las jugadas del 2016? Sí, sí, las tengo. ¿Qué año? Sí, sí, ese año fue espectacular. Ahí elegimos las mejores 25, creo que fue el mejor año deportivo. Y hubo, no recuerdo todas, esas las recuerdo, salvo el partido que justamente lo comentábamos el otro día, con Huracán, que yo ese partido no estuve, que fue bárbaro, y comentábamos que justo tuve la suerte de, de con el Atlético y con Independiente, por dos o tres veces, con Huracán, con el Atlético, pasar a las, a las, a las finales, y con Independiente, sacar al Invicto en cancha, de ellos allá también, que estaba Ismael de técnico, tuve la suerte, ¿eh? Ismael Cabrera. Ismael Cabrera, sí, las tres veces que me tocó enfrentar, con el Atlético y con el Atlético y con el Atlético le ganamos, tuve esa posibilidad. ¿Sos un grosso? No, qué grosso, son los jugadores. Bueno, pero también es importante el cuerpo técnico, todos, todos, Pochettino, Strike, Tossolini, vos, todos son importantes. Sí. En Atlético en este caso. Trato, claro, trato de aportar, como yo le comento a ellos, de que ellos tienen todo el potencial, y yo se los tengo que trabajar, ubicarlos y ayudarlos para, para que estén de la mejor manera. Y hay una muy buena relación entre, entre todos los que tengo ahí en el Atlético. Te decía, no solamente un excelente arquero, sino gran persona. Sí. De chiquito la peleó, llegó a primera división, perfil bajo, tipo muy laburador, humilde, macanudo. Muy concentrado en lo que hace, intercambiamos muchos comentarios, pero es obediente, y los entrenamientos los toma en serio. No que por ahí, viste, sobra todo, no. Él toma lo que uno le da, trata de vender las mejores herramientas para eso, y las toma y las haga aprovechar. Amén de las buenas capacidades que tiene, ¿no? Y cualidades que tiene como arquero. Tiene un potencial grande. Y bueno, lo ha demostrado a través de estos años, bueno, y en el 2016 fue muy bueno cuando tuvo un partido de un bajón, y partió con Instituto, y se siguió apoyando y fue el mejor del torneo. Yo siempre recalco eso y resalto ese momento. Bueno, eso nos llevó también a tener el partido del Quiebre con Libertad ya y empezar a, para clasificar. Más comentarios aparecen los apelos, y Danielita más, ahí está. Danielita Machio, fotógrafo, fotógrafa de las mil fotos. Vamos a estar compartiendo canches, me toca filmar, Danielita, así que voy a estar por dentro. Es buena, es buena. Pero aparte tiene otras cualidades muy buenas también, como persona y todo, es muy importante. Chao, sin público visitante, me olvidé de destacarlo recién. Sí, leí hoy. Sin público visitante, las próximas tres fechas, cuestión del COE. Se ve que hubo algún kilómetro importante. Ezequiel Arco, un abrazo, Julito, un fenómeno con todas las letras. Gracias. Gran, gran, gran persona, sobre todas las cosas. Éxitos este año, amigo. Bueno, gracias, gracias. Sí, todos tengo una relación. Yo siempre digo que es bueno sembrar para cosechar después, ¿no es cierto? Fruto, uno tiene que ser así, ese es el camino que hay que seguir y si a uno le dio fruto, en la mejor manera está demostrado que es así, si uno no estaría por ahí. Este tipo de cosas hacen bien. Más allá de lo, digo siempre, lo que pueda dar el dinero, es más importante. Eso te iba a decir, es un estilo psicólogo, ¿no? Para los arqueros, porque no solamente los entrenás, sino que charlás, hacés andestades y demás, ¿no? Eso está bueno en el fútbol. Yo tuve acá, gracias a Dios, tuve la posibilidad de estar con muchos de los arqueros que están, como los independientes, como los atléticos en otras épocas del 2010, cuando estaba Contrera, Cote, Cubito, Listelo, bueno, todas esas etapas que vinieron hasta el 2016, salvo alguno, pero todos, Leiría, bueno, este chico que jugaba 10, pero que era buen arquero también, no recuerdo el nombre, pero, bueno, Milton Acosta, bueno, un montón, entonces tuve la suerte, aún hoy, ¿no? Con Matías Pedraza en el Río Davia, bueno, y ahora me tocó estar con Adrián Boliglio, Luchi, con Francisco Átimo, y ahora se sumó Darío Saucedo, el chaquino también, el chaco, muy buenos arqueros los cuatro, bueno, sanamente van a tener que disputar el puesto, ¿no? Dos en primera, pero están muy bien, realmente los vamos llevando bien y se sienten bien. Hoy formando parte del plantel superior, entrenando goleros en Atlético, y también el Club Deportivo de Río Davia. Tiene el Río Davia, sí, hace ya tres semanas trato, trato de cumplir, sí, trae que es hoy, creo que es el coordinador deportivo del Río Davia, y bueno, un tipo que maneja como gerenciador del Club Río Davia, bueno, me propuso participar del Corpo Técnico con un proyecto muy, muy importante y con la idea de algo más, este, más adelante. Entonces, bueno, estamos avalando eso, me gustó, y aparte es lo mío también me gusta, fuera de que puedo elegir, pero me gusta esto también. No sé qué, sábado, viajando a Atlético, domingo, punilla. Domingo, punilla. Va a gastar muchos litros de nafta. Por ahora, no, me van a tener que llevar. Por ahora, he hablado con los dos, tanto con Gauto, que es el que maneja ahí en Atlético, que fue el que me llamó. El director deportivo. El director deportivo, y con el otro director deportivo, con Stryker, que en este mes y el otro todavía no puedo, porque tengo que solucionar un problema en Córdoba, porque estoy dirigiendo en Córdoba. Ah, también. Claro. Bueno, algo tiene que descartar. No, es que voy a dejarlo. No se pueden hacer siete cosas en el viejito. No, no, pero eso lo tengo que dejar, pero tampoco me gusta dejar abandonado a nadie. Entonces, vamos. ¿En el Golden? En el Golden, entonces tengo dos categorías. ¿Con qué equipo? Uno es la comunidad, que no sé cómo voy a estar, y el otro el deportivo León. La Senior y una Master. Y eso se jugó el fin de semana también. Y eso se jugó los sábados. ¿Te cortás la mitad? No, no, no puedo, no puedo ir. Y lo de la selección, porque dirigí una de las selecciones, la mayoría de esas, no voy a poder interligar, no voy a poder. Esto creo que es más importante. Y tiene más proyección, es como una cuestión un poquito más de avidez. Sí, más pro además. ¿Dí de acuerdo a esa? No, otra cuestión. Saludos, Enrico. Un abrazo a los dos. Mario Chocro, mirá, hablando de la captura, en el lente de la cámara. Entonces, tengo una foto de recuerdo que me sacó Mario allá por el 2015, 2016, cuando jugamos con la U acá, que yo tengo un colega, un compañero de curso de la cámara esa, 2014, Mariano Sosa, que está en la Sallano, como técnico de ayudante de campo, y está en la U con el femenino, y tenemos una muy buena relación de amistad de esos cinco años atrás. Quedó a la vista y seguimos comunicándole. Bueno, él plasmó una foto para el recuerdo que estuvo con Mario. Bueno, justamente ayer estuvimos hablando. Me mandó saludos cuando vi la foto que sacó Dani. Muy bien lograda la foto, porque salimos bien. Sí, sí, lindo, porque no solamente las imágenes que hacemos nosotros, que quedan en la retina que ha dicho de Atlético, en los compactos, también las fotos quedan de por vida, está muy bueno eso. Sí, sí, está bueno. Sí, sí, yo he guardado cada una de las que... Las que me han sacado y las que había sacado cuando jugaba y dirigía también, ¿no? Daniela Machio, muchas gracias, un placer. Sus nietas, Marinita, su hija, retribuyo con los suyos, lo que le brinda Luciano, excelentes personas. Bueno, vos también te quiero, co-keeper, dice Danielita Machio. Es co-keeper, es co-keeper. Excelente, excelente, una excelente persona, muy increíble. Víctor Tata Robledo, relator del pueblo, que eran personas, mi amigo Julio, siempre muy respetuoso con lo que hacemos con la cultura de los clubes, un grande, hizo debutar muchos pibes en el rojo, hablamos independiente y realizó una gran campaña. El dirás. ¿Por qué es esto ese? No, está bien, no digo nada. ¿Por qué es esto ese? ¿No afianza el comentario de Robledo? Sí, totalmente. No, no, pero no me gusta hablar de demás, no me gusta hablar de demás. Pero sí, fue buena campaña. ¿No hice un colega? Sí, sí, gracias, muy agradecido. Tengo una relación especial con todos ustedes yo. Siempre me gustó... Siempre buen trato. ¿Buen trato? Y si tengo que decir algo, opinarlo, lo digo fuera de... Como hago con los arbitrales, que siempre fuera del entorno, como para no generar ninguna discordia ni nada por el estilo. Pero no me ha pasado nunca nada, nada que me pueda llevar a mal ni amarme a mí, nada. Pero sí el respeto y, bueno, la difusión la hacen ustedes porque es lógico de tan poder de ustedes subir o bajar, pero si uno se mantiene un buen perfil equilibrado, siempre vamos a estar bien. Y dar la cara, obvio, no en las malas. Amigo, hace formación de entrenamiento específico y capacitación de arqueros y también técnico. Hoy, ¿te gusta dirigir o vas a entrenar a los goleros? Si te pongo en la balanza. Difícil. 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 Siempre me da, incluso hasta con Lucianito estuvimos hablando, el proyecto que él tiene con el CEA, era trabajar en conjunto en un futuro. Habíamos hablado, él empezó antes porque el tema que arrancó, viste, con el tema de la pandemia, y bueno, yo todavía no estaba, mi idea era formalizarlo en el club también, se dio la posibilidad de volver al Atlético, y me gustaría ir porque hay espacio, dar una buena ubicación, viste, entonces la idea futuro es seguir con eso. Y si... ¿Vamos a ser un socio, ser un asistente de Luciano Parlo? Sí, estamos trabajando, sí, en este caso, ahora, como yo le dije la otra vez... Ahora no, ahora no, ahora voceo, me he entrenado. Entonces acá, él lo hace así, ¿no? Trato de cuidarlo a él y a los otros también, pero bueno. Hay un apego personal mucho con el bichito de 11 años atrás, y yo lo hemos hablado cuando iba a la estación y todo, y lo veía que no entrenaba, entonces, me preocupaba porque yo sé las capacidades y si se dejaba estar, es una pena, ¿no? Es una pena. Entonces, bueno, yo le incentivaba y si no fuera acá en el club, yo le dije, le propuse entrenarlo afuera o, bueno, en el Río Davio o donde fuere, ningún problema. Y bueno, se dio esto, que Luis me llamó, y bueno, bienvenido sé, y estamos cerca otra vez, una vez dijimos hace un par de años, ojalá algún día volvamos. Siempre esperabas esta chance, ¿no? Y bueno, ya estamos hablando. Y cuando te llamó Luis Gauto, yo estaba presente en bici manía. Ah, exacto. Sí, sí. Me imagino la felicidad tuya, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me agarró de sorpresa y tenía que estar las dos, ahí. Es como que te sorprende. Sí, sí, me sorprendió. Sí, me ganó de mano y no me dio tiempo ni a respirar. Bueno, pero estuviste ahí a las dos de la tarde. A las dos de la tarde de hoy. Y arrancamos con el primer día. ¿Cumpliste? Y eso no lo haces. Sí, sí, sí. ¿Qué te llamó? 11 y media, 12 y a las dos tenían que estar ahí. Y a las dos estuve ahí. Sí, con lo que tenía en el baúl, una remera. Y el pantalón me dio cachito. Porque no tenían de mentira. Sí tenía un par de guantes, cosa que siempre tengo en el bolso, ahí en el baúl. Porque llevo también para Córdoba, con algunos elementos, por algo. Entonces me tocó eso ahí, pero... No, yo estaba decidido. Porque ya había... Prácticamente habíamos charlado con Luchis y había una posibilidad, lo vamos a hacer juntos. Y bueno, eso yo siempre propusimos, ojalá, trabajar juntos. Porque creo que fuera de todas las cuestiones de él personales, las cualidades, capacidades técnicas, físicas, todas que tiene, está bueno que estar uno al par, ¿no? Ligarlo como para que esté mejor y lograrlo mejor de todo, no del solo, de todo el grupo que está ahí. Porque hay un trabajo en conjunto. Porque yo siempre les digo, no es que seamos diferentes personas, pero son muy diferentes de acuerdo al trabajo específico, al mental, a la parte psicológica, es muy importante. Y en eso trabajamos todos, uno con otro. Nosotros, la idea es, cuando estamos todos, corregirnos entre todos. Eso ayudan a corregir a los defectos que puedan tener los más jóvenes. Y yo controlo y, por ahí, no corrijo, pero sí busco las condiciones técnicas como para poder trabajar, así sea Luciano, así sea Borillo, que tienen mucha experiencia más que los otros chicos, pero todo en conjunto. Y hay un respeto total. Sí, sí, total. Yo me siento bien con eso. ¿Qué guantes usás vos? Yo he tenido unos revs, yo ahora tenía uno que me había conseguido dos de los que usaba Barobero y uno se lo dio a mi hijo, porque colecciona y en Cherriver, y me quedé con los otros y no puedo encontrarlos. No me acuerdo quién marca nada. Fíjese los que usé Lucho de Aperlo el sábado del local. Ah, algo. ¿Te comentó algo? Algo sí, no los vi, pero quería llegar, sí, sí. Fíjese, preste atención. Es más, Danielita, si me estás viendo, porfa, sacarle un par de fotos a Lucho de Aperlo que necesito para enviar, porque mi primo es encargado de Volk en Argentina. Ajá. Y bueno, le conseguí unos magos menos a Luciano de Aperlo. ¿Y cuánto es? Los negros. ¿Eh? Están salados hoy. ¿Y hoy cuánto? Siete lucas. Y ya está llegando a ocho, creo. Claro. En estos días, y bueno, se lo conseguí ahí a cinco. Es un cuantito importante para mi amigo. Por supuesto, dice ahí Danielita. Claro, claro. Pero decirle que la foto la tiene que sacarse después con yo, él conmigo, que tiene que ser Luciano y los arqueros conmigo. Si no, lo cual, son los no. Pero usted no compró la de los guantes. No, bueno. Lo compró la de Aperlo. Bueno, lo compró la de Aperlo, pero igual. Bueno, de última, Danielita, sacá una para el Luciano de Aperlo. No, no, pero claro, después yo te lo conseguí para mí. Claro. Si yo voy a seguir con esto. Usted quiere figurar en todo. En toda. Quiere figurar en todo. En toda. Decir a Luciano que pose para mí. ¿Se lo vamos a decir a Luciano de Aperlo? Sí, porque ya sabe. Ya estoy informado de que hay que pasar un par de fotos ahí para Walk, a ver si carga en redes sociales. Bueno, le sirve a ellos. No, no, incluso, sí, también para la movida, ¿no? Un poquito de marca y está bien. Sí, sí. Y como cuando usas ropa con la marca, es lógico. Sí, la foto de Dani que sacó de los arqueros, 15, 20, es la que cargamos en redes y le agradecemos, que la sacó y la cargamos en nuestro perfil. Muy lindas. Salió bien. Tuvo varios comentarios y todo. Y hubo un trabajo que, o sea, el comentario de ahí con deflexiones de un toma de fuerza tren superior y todo, que estaban muy buenos y esas las tomó, las tomó las fotos y estamos en un buen momento. Tiene buen ojo, Daniela. Buen ojo, sí. Y eso es importante, ¿no? No sacar a la chacota así. No, no, no el hecho de sacar 50 fotos y no sacar 20 y bien. Hay una que me tomó de sorpresa, me agarró pensando. No le dije nada, pero me agarró pensando, caminando. ¿Y cuál es el problema? No, no, que yo estaría estudiando a ver qué es el trabajo que hacía. ¿Está todo bien? No, no, está todo bien. Pero vos sabés que no salió mal, no salió mal. Hablando de eso. Sí. No te lo pregunté, creo que nunca. ¿En qué consiste un entrenamiento de arqueros? Explica un poquito a la gente, a la audiencia que está viendo, más de 5, 8, 10 personas, ya en más de media hora de nota. Un entrenamiento general de arqueros, ¿en qué consiste? Si son, aparte de que sean infantiles, hablamos de entrenamiento superior, profesional, y bueno, tenés que trabajar, hay 4 o 5 cuestiones importantes que son flexibilidad, saltabilidad, reacción gestual, trabajo de fuerza, potencia, reacción corta, bueno, velocidad de reacción. Bueno, hay elementos y trabajo específico para trabajar eso. Después uno lo va adecuando a lo que ve al arquero, lo que necesita. Ejemplo mínimo, hay arqueros, muchos de ellos, yo siempre tengo en mente a Cobito Listelo, que costaba parir a un lado y al otro no, entonces hubo que trabajar mucho de un lado más que de otro. En este caso de Luciano y los otros chicos, no, por ahí cuesta un poquito más, pero lo trabajamos, tratamos de trabajar equilibrado, no todo un día fuerza y al otro día todo reacción gestual. No, la idea, y lo he hablado con ellos, es ir llevando todo el proceso físico parejo. Hoy mezclamos, trabajamos todos, un ejemplo de hoy, trabajamos todos, velocidad de corte, posición para cubrir, cobertura, reacciones de reacción gestual hacia afuera, hacia adentro del arco, o sea, entonces buscar ser equilibrado y no trabajar más de una cosa que otra. Entonces, todos los gestos, trabajarlo y coordinarlo técnicamente bien. A veces los trabajos, no sé, no es necesario hacerlo todo en velocidad, la velocidad de coordinación, que también se trabaja, viene sola con la buena coordinación. Luciano es un buen ejemplo de eso. Y hoy lo está logrando Boriglo también, y bueno, los otros chicos también están muy bien, de Batimo y Sauceo, están muy bien. Darío Sauceo, Francisco de Batimo, Adrián Boriglo y Luciano Perro. Hoy por hoy, Atlético cuenta con esos cuatro. Cuatro muy buenos arqueros. ¿Y se puede sumar alguien más? Estaba Gustavito Medina, pero creo que no vino, Chenita, y estuvo los primeros entrenamientos y ahora no está, pero tengo enterado que está en otro lado. Y había un chiquito que jugaba en cuarta, quinta, que era joven cuando yo estuve en el 2010, y estaba antes en otras divisiones inferiores. Diego, pero no apareció más, creo que tenía una posibilidad de a mitad de año irse a agropecuario, y algunas cosas sí me habían comentado, pero no, no vino. Con estos cuatro arqueros están... ¿Te las arreglas con estos cuatro arqueros? Están muy bien, están muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que trabajan bien, ¿sabéis lo importante? El respeto, no hay ningún condicionamiento. Yo también soy en eso muy abierto a que si está golpeado no trabajemos esa zona, si le cuesta una cosa, bueno... ¿Te pasó con la perla o se van a pasar? Claro, claro. Hoy exigió un poquito y digo, no, no hagas nada que te pueda exigir el aductor. Claro. Bueno, con Adrián le voy continuamente con Morilo, controlándole los gemelos, porque trabajamos mucho por ahí skipping, coordinación, y cuesta cuando venís de mucho parate. Los otros chicos son un poquito más jóvenes. Bueno, entonces hay que ir controlando eso y hablándole para que ellos sean abiertos y me digan, mirá, profe, no puedo por esto, me duele cuando me tiro acá. Entonces buscamos trabajar de otra manera, sin que se pierda el ritmo. Por ejemplo, este chico de Batimo estaba con un problema de gins de tobillo, y bueno, trabajamos todo tren superior, abdominales, trabajo fuerza, sentadillas, cosas que no trabajara el tobillo. Y no perdió el ritmo que veníamos teniendo los otros días. Porque después un parate de una semana completa sin nada, cuesta otra vez arrancar. ¿Ves un cambio en Atlético? Porque hay una subcomisión transitoria que se está haciendo cargo. ¿Crees que va a dar buenos frutos en el futuro? Disculpame. ¿O ya está dando? Yo creo que están bien encaminados. Lo hice superficialmente, hoy justamente lo hablé con Luis, y comentó que me pareció que está muy ordenado, que esto no va a ser de un día para otro, ni en un mes ni en dos meses, quizás, todo esto que se plantea... ¿Proyecto a largo plazo? Para el año que viene va a haber un cambio. ¿Un mediano? Un mediano, claro, se va a ver un cambio. Pero los proyectos son así, de unas metas parciales a un objetivo final. Y entonces yo creo que sí, hay un orden, creo que hay un buen trabajo de un cuerpo técnico que es muy exigente como Pochettino. Entré con los chicos, con Cristian, con Andy, y ahora se sumó, creo que, Gonzalito Alonso, también como ayudante de preparado físico. Una muy buena relación, muy abierto, muy dispuesto a lo que yo necesite. Entonces, uno de agosto está cómodo para trabajar así. Entonces, da gana, en vez de ir dos, tres días, ir cuatro. Que a mí no me cuesta. Yo, si libero más tiempo, voy a estar más con eso, porque esa continuidad, esa rutina, esa convivencia entrenador-arquero con los arqueros es diferente al otro plantel. No que sea mejor ni peor, somos diferentes. Y yo lo tomo así y trato de que ellos se sientan bien así, ¿no? Esos son los valores. Más comentarios, un tipo muy querido usted. Y no lo dije en la nota, no lo destaqué, siempre está en buen humor y lo vuelvo a decir. No, a veces me reniego. Yo creo que nunca te vi así. Nunca te vi de mano humor. ¿Qué grande, Juli? Fue DT en cuarta división en el Atlético. Excelente entrenador y sobre todo persona. Un abrazo grande, bigote. Facundo Rodríguez Reina. Ah, el Fabio, los Messi. Sí, sí, también. Con los padres también tengo, con Jorge tengo buena. Buena el Rodríguez. Sí, sí, todo eso. Lo tuve también a uno en un torneo en el interior para los PITI, 2014. ¿El Messi, el hermano? Sí, a Matías. A Matías. José Manuel Pelado Cuello. Creo que es el pelado, ¿no? Un saludo para mi gran amigo Minino. Lo aprecio un montón, que es una gran persona, dice. Bueno, gracias. Gracias. Demasiado elogio. Pero bueno. Se acabó de sumar al vivo el DT oficial de Atlético de Carlos Paz. Mirá vos, recién se suma al Face Live el señor José Luis Pochettino. Bueno. Un abrazo grande. ¿Buena relación? Sí, sí, lo... ¿No lo conocía? No lo conocía, pero... Hombre frontal, hombre serio. Hombre frontal, por eso lo respeto, porque inclusive lo vi trabajar suficiente. Exigente, pero el ser exigente da buenos frutos después. ¿Se nota que sabe? Sí, sabe. Por supuesto que sabe. Después, como todo, es fútbol. Uno puede pretender, querer, decir, pero... Pero ven, el cuerpo técnico está muy bien conformado. Y bueno, me agrada, me alegra mucho de que me hayan abierto la posibilidad de estar con ellos. Según Andy, uno de los PF, no tenía una posibilidad de separar así los arqueros. No tenía como me ha confiado así él. Y que está bueno, porque ellos trabajan sin preocuparse con los arqueros específicamente. Entonces pueden trabajar y yo los puedo llevar dos o tres días todos para mí. Y bueno, y prepararlos para que lo tengan a disposición a todos por igual. Pablo Barrachina, ¿quién es? ¿Me suena de algún lado? Me suena así. Pablo Barrachina, de un equipo de Córdoba. Que me comente... Saludos a Pablito. Te voy a comprometer con la consulta, con la pregunta acá. No. No, te voy a comprometer en serio. No es una pregunta polémica, ¿no? Pero te voy a comprometer. De todos los grupos en los que dirigiste o fuiste entrenador de arqueros, ¿tenés uno que dijiste acá me sentí muy cómodo y exploté como entrenador de arqueros o me sentí más cómodo? Entrenador de arqueros... O sea, vamos a arrancar por etapa. Entrenador de arqueros empecé con Víctor Curvino cuando armaba las elecciones para irse a Buenos Aires. Bueno, de ahí en adelante hasta la actualidad. Y fueron, calculo, que 11 años. De los 11. ¿Te quedás con uno? ¿Es Ferreira, Trocero, Sabi, Pusela y Migrino y compañía? No, Pusela conmigo no. No, Pusela no. Bueno, Sabi entonces. Sabi y estuvo Martín Chatti un tiempo. ¿Puede ser ese la banda del bigote o me equivoco? Es que hoy queda vigente porque saludaba a los chicos de reserva eso y... y quedó vigente bigote. ¿Sí? Sí. Y bueno, el otro día en el vestuario estaban en las pesas trabajando ahí y comentaron así por arriba y dijeron los chicos ¿Viste que ganamos? Vino bigote, tuvimos suerte. Digo, bueno, le voy a hacer suerte. Pero fue un tono de broma, ¿no? Pero bueno, pero hay un buen grupo que conocía como Colombia. Pero para mí no puedo evaluar quién fue mejor porque fueron diferentes etapas y para mí las experiencias importantes del... Más allá de los futbolísticos si me fue bien o mal porque con el... No te pregunto como técnico, ¿eh? Te pregunto como... Ah, como solo como entrenador. Solo como entrenador de arqueo. Sí, porque yo tuve diferentes... Sí, por eso. El PT y Federal y demás. Claro. Independiente de primera edición. Bueno, de ayudante con Luis que llegamos a finales. Esto, o sea, tuve variedad de desafíos y todos estuvieron buenos. Con la cuarta también. Bueno, diferente. Pero los grupos de arqueros que... Fueron todos buenos. Todos los del Federal, bueno, bueno. No me pongan... Te comprometí. No, no eso no. Sí, te comprometí. Lo que pasa es que... Hay una cosa que por ahí es importante. No, tío, porque te vi muy a gusto en ese grupo, sacando fotos. Estabas felices. Sí, estábamos felices. Se entrenaba bien. No, no, no. Lo que pasa es que fueron diferentes etapas, situaciones, un momento. Los grupos se armaron, pero todos para mí fueron importantes. Solo que son situaciones diferentes, etapas diferentes, pero... Pero bien, todos fueron bien. En eso, tres o cuatro arqueros, no me sale el nombre del otro chico ese que estaba, que atajó cuando se golpeó de Luciano. Pequeño. Pequeño Valdés. Valdés. Mauro Valdés. Bueno, él también estuvo. Me hubieras preguntado a mí, claro. Claro. Todos los grupos fueron buenos desde que arranqué en el 2010 con todo y pasaron muchísimos arqueros y todo, aún hoy, sigo con la misma relación y si algo dejé dejé a ellos en el camino, yo estoy satisfecho. Claro. Eso para mí es lo más importante. Mínimamente, mínimamente. aunque sea el respeto por el otro, por el trabajo, el compromiso. Si lo habremos aguantado en el juvenil de arqueros, Clemente era, ja, ja, ja. No sé. Dice el pelado juez. Ah, sí. No, no. Pero acá unos partidos hemos ganado porque atajé yo. ¿Por qué dice? No sé. Pero hemos sacado un par de puestos con algún penal, decir el pelado. Lo habremos aguantado en el juvenil de arqueros. Sí, sí. Sí, él no. Dice que era Clemente. Sí, sí. ¿El pelado qué es delantero? Diez. Un buen enganche. ¿Con veterano ahora? No sé. Estaba viviendo hace bastante en Freire. Sí, sí. Comenta allá. Sí, tuvimos... Sí, siempre me manda fotos. Yo le mando fotos de todos los grupos. Porque atajé en el juvenil varios años, pero también estuve en la Coping. Saremos campeón con Plaza Unida, que ese plantel era muy bueno. Qué tipo naranja. Sí, pero estaba Beto Bordolini, Gabi Baggini... ¿Compartías con Pedro Casano? Claro, claro. Un momento que Pedro no fue más y dejando que llegamos a... Creo que estábamos abajo del todo y ganamos creo que 7 o 8 partidos invictos. 5 goles en contra y clasificamos en las finales. Todavía tengo un recuerdo con cabezazo en la espera. Un abrazo a nuestro hermano Héctor Cuello. Bueno, él estaba en ese plantel en ese plantel campeón. Sí, sí, era muy, muy buen buen plantel. Éramos muy antípicos y todos muy buenos jugadores. Es un buen recuerdo, sí. Bejanov. Profe Gerard. Sí, sí, teníamos un plantel excelente, excelente. Julito. Julito. Sí. En sala, ¿quién tenés? ¿Christian Ponce? Tengo a Christian Ponce. Se reincorporó... ¿Ferri Pedraza? Claro, Matías Pedraza. Bueno, sí, Matías Pedraza. y hay tres chicos más. Autaro, creo que Zapata. Maxi, un chico que atajó, no recuerdo el apellido, que atajó en primera, pero con 17, 18 años. Y hay dos chicos más de inferiores. Y hay un chiquitito de 15 años que está entrenando también. Tenía siete anteayer. Muchos. Siete, muchos, sí. Bueno, lindo. Creo que eso van a ser, a no ser si la cuestión a futuro es para otra intención, bueno, si serán esos los arqueros. ¿Y qué te planteás? Expectativas con Rivadavia y con Atlético. ¿Qué me decís? Llegar. Seguir, seguir, seguir. Continuidad. Continuidad, exacto. Y si puedo trabajar en formación, ya habría que marcar un camino entre formación, hacer docencia y trabajar más profesional y eso. Bueno, entonces se marcará un sistema de trabajo como podrá llevar y, bueno, buscar elementos, bueno, trabajar diferente, hacer un seguimiento físico distinto, de alimentación, bueno, todo ese tipo de cosas. Eso siempre me lo planteé. Porque es parte importante del entrenamiento también la alimentación y el cuidado personal. Yo el otro día hablaba de que está lo psicológico, lo físico, lo técnico, lo táctico, pero hay un entrenamiento que es el invisible, que es el cuidado personal, de alimentación, que eso da todo lo mejor, la potencia futbolística del otro. En los jugadores, pero en el arquero también. Inclusive más, porque el arquero te lo gana y te lo pierde. Acabo una pregunta en la persona, porque si no se me va de la cabeza. Has dirigido y has jugado en inferior y hasta en primera división en diferentes equipos de Mar del Plata y del resto del país. ¿Un arquero que te haya marcado en la historia, en el fútbol argentino y en la actualidad que te siga marcando o que te guste? Nombrame dos. De antiguamente, saludos. Perdón, gracias. El estilo de Filión me gustaba. Estilo de Filión. Sí, Filión. Y no destacan tanto, pero Falcione tenía el mismo estilo, solo que no estuvo acá, estuvo poco estilo. Te estoy hablando de época de los ochentas. Julio César. Exacto. Era un arquero, el mismo estilo que el Pato Filión, solo que explotó en Colombia. Pero me nombraste Filión primero. Sí. Ubaldo Matiz. Sí, sí, sí. Esa reacción tenía mucho. ¿Era completo yo? Muy, muy completo. Quizá uno de los abanderados del juego que hoy se ejercita mucho trabajar con los pies como líbero, lo hacía Carrizio y lo hacía Hugo Gatti. ¿No? Las consecuencias eran más graves porque no se acostumbraba a jugar de esa manera. Hoy, los planteos tácticos son diferentes y se gana teniendo un jugador, un arquero que juegue bien con los pies. de ese estilo me gustaba. Y hoy, bueno, también muchos, si uno equipara, no digo a la misma altura, pero si uno va viendo hisonomía y estilo de arquero, vos podés ver, hablar de Filiol, Falsioni, podés hablar de Languila Gutiérrez, podés hablar de arquero de ese mismo estilo, de como de Barovero, esos que son activos, ¿no? Bueno, en esa línea. ¿Y actual quién te gusta? Actual Sí, bueno. Es mucho, el arquero de Boca es bueno. Sí, Andrada es muy bueno, Armani también es bueno. Sí. Son diferentes de estilo, quizás uno juegue mejor con los pies que otro. Andrada, sí, por supuesto. pero bueno, todo eso se trabaja. No se te viene uno a la cabeza. No, me gusta andar así, he visto un arquero, pero por ahí tienen partidos muy buenos y otros no tanto. Hay un arquerito muy bueno de Huracán, no recuerdo el nombre, muy joven, que creo que era el juvenil. Ese, ese, ese lo vi otra vez en Huracán un par de veces y me gustó. No recuerdo el nombre, pero ese me gustó. Estamos hablando de jóvenes, ¿no? Pero bueno, después si hablás de experiencia tenés Marco, ¿cómo es? Y Tanta Ser. Y Duerrera. Y el otro Marco, Díaz. Marcos Díaz, bueno, ahí sí, pero si hablamos de juventud, tenemos, hay muchos como para, eso es lo que en Argentina siempre hubo buenos arqueros. Mira lo que genera acá. ¿Qué? Desde España le escriben. ¿Desde España? ¿Quién está en España? A ver, Chino Altamirano. No, a ver si se le viene a la cabeza, ex jugador de Atlético de Belgrano. Te hago cámara. Sí. Grande cubrito, enorme persona, un gran abrazo. Gracias, igualmente, sí. Te hago estar en Alicante, está. se fue. Conoce usted, ¿no? No, pero hace bastante. La vuelta al mundo, ¿no? Ahora no. No, yo digo, ¿sabés por qué te dije, Chino Altamirano? Porque era un jugador que jugaba a Aldo Sibi, en una buena etapa de Aldo Sibi, fue goleador, por eso, y como me saluda por Treibe, y sube fotos de jugadores de Mar del Plata que estuvieron afuera y todo, entonces, bueno, pensé que por ahí, justo enganchaba el, ¿viste cómo está? Pero bueno, ya no, ya creo que son las dos de las mañanas. Sí, Teo me debe, claro, es verdad, es tarde, ahí está viendo el mismo, mirá. Claro. Teo me debe el video, el otro día se había comprometido y no me lo pasó todavía un videadito de la filial de Tarder, que hable de eso. Ah, mirá vos, sí, no sabés. Es la filial oficial de Alicante, de Tarder. Ajá, sí. Ajá, está muy bueno, está bueno trabajar en cualquiera de esos lugares, por trabajar con formación, con chicos, no con grandes, porque en los chicos está bueno trabajar, hay buenas perspectivas para eso. Andrea Roldán, serio, está serio, abrazo Julio, una gran persona. No, no creo que está serio, puede ser un poquito. Bueno, estamos hablando en serio ahora. Claro, lo hicimos hablar varias veces, lo hicimos reír varias veces, digo. Estamos bien. Cerrando la nota, ¿algo más por destacar? Aparte de los saludos que ya van a venir, Julio Enrique, ¿algo que quieras decir? No, ¿Algo mensaje para algún arquero que se está iniciando? A todos, que tengan constancia, perseverancia, y en base al trabajo se logra lo que quieren. Y no resignarse en los malos momentos, siempre tener la cabeza alta, la mente fresca, y trabajar, trabajar. Todo se consigue trabajando, entrenando, entrenando, si el objetivo es llegar a algo, ¿no? Y tener constancia. No importa que las cosas no salgan, pero trabajando, eso es lo que yo digo, los entrenamientos están para eso, porque uno por ahí se incomoda, no le sale, un trabajo de coordinación, no importa si está, el entrenamiento es para eso, para entrenar y practicar, para que después podamos responder en la cancha lo que se pueda hacer, y tener la posibilidad de que si el técnico lo necesita, estar dispuesto. No importa si es porque me ha pasado a mí tener un año entrenando, jugando en una reserva, yendo al banco al banco, y por ahí, hoy me tocó a mí porque se lesionó, y te tocaron tres partidos importantísimos, de los cuales, estás a un paso de una clasificación, me ha pasado a mí, lograron un ascenso, y bueno, y te ha tocado, y tienes que estar dispuesto en ese momento para dar lo mejor, y bueno, si no estás preparado, no vas a rendir, no vas a poder, entonces bueno. La última. La última, no me digas la última, porque... ¿Cuántas veces dije la última? No, no, no digo la última por eso, sino porque voy a seguir viviendo. Saludos de Cachito, ese Cachito Roldán. Cachito Roldán. Rodolfo. Gracias. Siempre me atienden bien. Se paga el chori el sábado, dice Rodolfo. Ah, bueno, 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 bueno. Creo que sí, si gana Atlético, se paga el chori para la presa. ¿Por qué no? Porque no están bien preparados. ¿Eh? Porque no están bien preparados. Sí, bueno, los chori de cachitos, no fui yo. Me ideaba el 18. Yo estoy 19, no me acuerdo. Finalmente 19, o sea, hace un año y tres meses. Claro, bueno, pero en el 20 a 20 no hicieron nada. ¿Te quieres cumplir algún sueño? ¿O ya lo hiciste todo en el fútbol? Y uno siempre quiere un poquito más. ¿Qué quiere? Julio Enrique Mignino, a ver, dígame. Y llegar un poquito más arriba. ¿Cómo qué? Llegar a jugar un federal, un federal... ¿Como técnico? ¿O como entrenador de arquero? ¿O lo que sea? Lo que sea. Si estar en una plantilla de eso, me gustaría. Pero estoy muy bien, estoy cómodo. ¿Profe Gerardo me dijo eso el otro día? ¿Profe Gerardo Tejano? Sí. Sí, me dice, me gustaría, yo ya estoy medio viejito, dice, pero me gustaría ser profe. Trabajé mucho también con Gerardo. Un equipo de independientes trabajamos juntos. Trabajamos. Sí, si el destino marca eso, va a llegar, como pueden marcar tantas cosas que uno desea, espera que se cumplan, y todas se cumplen. Si uno tiene fe y confianza, se cumplen todas. Hasta la más íntima se cumple. Pero bueno, hay que buscarle, hay que pelearla. Además, en ese motor, 2.4 queda mucha nafta, ¿no? Espero que sí. Sí. Sí, sí, de acá estoy bien, y de acá estoy bien. Por lo menos, cinco más, sí. ¿Años? Sí. Sí, todos los que me des, todos los que me acepten el resto. No yo, sino que me acepten el resto. Pero bueno, estoy más satisfecho en lo que hago, me siento muy cómodo, estoy muy bien rodeado de gente muy buena que quiero mucho, que amo mucho, de grupos excelentes, no he tenido discordia con nadie, con ustedes, con los jugadores, siempre tengo una muy buena relación, y eso, y eso hace que uno esté mejor, esté más lleno, y quiero seguir más, quiero seguir a más. Saludos. A más, a más, no a Daniel Amás, a más. Sí, a más, no a Daniel Amás, digo macho, porque por ahí, sí, bueno, yo digo a más, a más, más, sí, así. Salud. Bueno, a toda familia, a mis hijos, a mi familia en particular, en casa, a todos, a todos los que me acompañan, a todos los que me apoyan, y a todos los que confían en lo que yo puedo hacer, tanto en el Rivadavia, en el Atlético, o a los chicos de Córdoba, que son grupos excelentes, 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 no los nombro, porque son una banda, pero, bueno, pero nombramos los equipos. No, los equipos, sí, la comunidad de Porteo Bolón, estuve en otros, en las elecciones del Golden, y, y, y bueno, pero lo, lo que yo noto, que siempre me doy cuenta cuando voy al predio, que puede haber doce canchas, y uno saluda a uno a otro, y eso es, eso es impagable. De reconfort. Eso, eso es impagable. Es algo único. Para mí, sí, sí, me puedo ir de este mundo tranquilo con eso, y que me vean bien de esa manera. Nada más que eso. Después, bueno, quedan mis hijos atrás. Y la familia, que es importante, y no lo tocamos. la familia, mira, sí, todos, todos, todos. ¿Todo el día afuera de su casa o usted? Todo el día de mi casa, en mi casa, sí. Afuera de su casa, no en su casa. No, no, afuera, por eso hay, pelea y divisiones, pero bueno, los normales. No, pero ¿cuántos se están casados? Ya me van a echar. Ya me van a echar. ¿30 años? No, me van a echar y me quedaré sol. No, ¿cuántos se están casados? Sí, 40 y pico. Ah, ya está, si te aguantó estos 40, ya está. sí, es bueno, pero a veces uno abusa, entonces hay que librarse. Pero está todo bien, estoy apoyado por todo, por la gente alrededor, todo, 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 no me siento relegado en ningún momento, en ningún lugar, y estoy bien, estoy bien, estoy bien apoyado. Obviamente que uno cuando quiere cosas siempre encuentra las contrariedades, que por los momentos, por los tiempos, ¿no? Pero bueno, trato de hacerme el tiempo para todo y cumplir con todo. Amigos, gracias por todo, por venir, por el apoyo incondicional para toda la difusión del deporte, sea transmisiones, atlético y demás, de corazón. Muchísimas gracias a vos y a todas las personas que me han saludado, los quiero mucho, que hay mucho más en especial a gente que quiero, que quiero mucho y bien, y bueno, y así seguiremos y hasta cuando vos los dispongas, que estaré. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Cerramos la nota con entrenador de arqueros Julio Enrique Minguero.